Si un juego lo firman los creadores originales de Fallout, el diseñador del mundo de Diablo 3 y la guionista de Tyranny y Pillars of Eternity 2, es complicado no prestarle atención a poco que nos gusten los juegos de rol. Si encima de The Obsidian presentan el título como lo nuevo de los creadores de Fallout New Vegas, hay aún más razones para estar pendientes. Ese juego no es otro que The Outer Worlds, y lo hemos podido probar durante algo más de un par de horitas. Probablemente os preguntéis si es realmente un sucesor de Fallout New Vegas, y para intentar despejaros esa duda, os vamos a contar qué es lo que nos ha hecho clic del juego, y por supuesto, también lo que no nos ha gustado tanto. ¿Pero de qué va The Outer Worlds? Resumiendo mucho, es un juego de rol y acción en primera persona, con ambientación futurista, y con mucho, mucho humor, que se utiliza sobre la grande empresa que domina los mundos que podremos explorar en el juego. Resumiendo un poco menos, controlamos a un personaje que es despertado por un científico loco después de cientos de años. Hemos estado congelados, o criogenizados, que suena como más futurista, junto a miles de personas más. El tema es que en el pasado nos apuntamos a un plan de repoblación de planetas, llevado a cabo por empresas que exploraban el espacio exterior. Pero el plan de esas megacorporaciones les salió más bien regular, llevar la vida humana fuera de la Tierra no era tan fácil como esperaban, y despertar aún más humanos, pues, no les salía rentable, así que mejor dejarlos dormiditos. El mundo que nos encontramos al despertar, al Cion, es una serie de planetas que son, directamente, propiedad de esa empresa, y todo, desde la vivienda a las medicinas, pasando por la arma o el trabajo, está gestionada por esa supuesta mano invisible del capitalismo. La demo que pudimos probar tenía dos partes. De la primera nos pidieron que no os contáramos demasiado por el momento, pero básicamente servía para hacernos a los controles y conocer un poco de qué iba el juego. Ahí también pudimos crear nuestro personaje, y aunque no os podemos dar detalles del editor, ni tampoco mostraroslo, sí que os aseguramos que será muy completo, y que no solo podremos toquetear aspectos físicos, sino también de la personalidad, además de unos trabajos que simplemente leyendo su descripción nos hacían reírnos un buen rato. Ya en la segunda parte de la demo nos soltaban en Monarca, uno de los planetas que encontraremos en el juego, y aquí pudimos ir a Salto del Arroyo. Básicamente una ciudad sin leyes, una especie de Las Vegas gobernada por la empresa SubLay, donde van los más acaudalados del lugar para una sesión de ocio de tankies, que como nos comentan nada más entre la ciudad, ese de tankies se basa en tres cosas, alcohol, apuestas y camas en habitaciones privadas. Aquí nos daban un par de misiones. La primera tenía que ver con tomar el control de la única fábrica de comida para humanos que hay en la región. Tomará el control, por supuesto, a beneficio de SubLay. Y nos permitían varias opciones para hacerlo, cargándonos al encargado o saboteando la producción. Básicamente es la misma misión que nos enseñaron en el S3 2019, y para no repetirnos, y también para que nos diera tiempo a jugar el resto de la demo, os dejamos en la descripción el vídeo que hicimos en aquel momento. La otra misión nos la daba el encargado del suministro de medicina de la ciudad, un señor un tanto extraño que en lugar de guiñarnos el ojo decía literalmente guiño al acabar cada frase. El tema es que nos cuenta su infalible plan para ahorrarse unos dineros. Sustituir los robots que reparten las medicinas por el pueblo, metiéndolas en ratas que vagan por el lugar. Lógicamente sale mal, y nos ofrecemos a ayudarle a recuperarla. En la misión había combates, sí, pero sobre todo había mucho diálogo. Y precisamente los diálogos son una de las cosas que más nos han gustado del juego. No solo porque nos permitan tomar decisiones que lleven la misión hacia uno u otro derrotero, que también. Ni tampoco por el hecho de que tengan en cuenta habilidades sociales para desbloquear una u otra opción de diálogo. Ni siquiera porque nos presenten las respuestas que vamos a dar al completo, al contrario que en Fallout 4 o en el último Deus Ex. No, nos han gustado, sobre todo, por el buen gusto con el que están escritos. Porque los diálogos están repletos de humor. Porque conversando con uno y otro en la ciudad, incluso con los que no tienen misiones que ofrecerte, aprendes. Aprendes sobre unos personajes carismáticos, con sus virtudes, sus defectos y sus mil maneras para aprovecharse de ti. Aprendes sobre un mundo en el que el liberalismo radical lleva a que un agente de seguro te intente vender seguros ante disputas matrimoniales, impactos lunares y hostes locuras. Para que poco después te confiese que su oficina opera ahí para evadir impuestos que repercuten en el ahorro de los clientes. Aprendes, partiéndote de risa por el camino, de la sátira interplanetaria que desde Sirian nos han montado para hablar de problemas de nuestro mundo. Y aprendes también de tus compañeros y tus compañeras. La mecánica del acompañante de Fallout vuelve en The Outer Worlds, pero profundizando aún más en ella. Aquí podemos llevar dos acompañantes a la vez. Y no solo para aprovecharla en un sistema de combate del que ya vamos a hablar más adelante, sino también para oírlas hablar entre ellas. E incluso para meterse en otras conversaciones con otros personajes para que nos den consejos, para que nos avisen de si un personaje da mala espina, o incluso para desbloquear opciones de diálogo adicionales. Pero decíamos al principio del vídeo que también íbamos a hablar de lo que no nos había gustado tanto. Y eso es ni más ni menos que el componente de exploración. El mundo de Monarca se sentía vacío. No veíamos nada que nos diera motivos para explorar. Tan solo insectos gigantes y merodeadores que nos entorpecían en nuestro viaje del punto A al punto B de la misión. No sabemos si se trata de que la demo elegida, de que este planeta en concreto, quiere mostrar un lugar árido, sin mucha vida más allá de las ciudades. O de que realmente Outer Worlds, como el proyecto de tamaño mediano que es, no puede permitirse tener esos espacios amplísimos, repletos de secretos de los Fallout de Bethesda. Pero sinceramente, al ver que hay tiempo de carga al entrar a una localización desde el mundo, y que constantemente se están desbloqueando puntos de viaje rápidos, parece que Obsidian ha preferido centrarse en lo que podrían hacer bien con un presupuesto y tiempo limitado, en lugar de intentar crear un enorme mundo abierto. Que el juego no es un proyecto mastodóntico, también se nota un poco en el combate. Es cierto que tiene cosas interesantes. Tenemos una réplica del sistema Bugs, que en lugar de parar el tiempo, lo ralentiza para permitirnos apuntar de manera más precisa, y así desmentar a los enemigos en una secuencia que siempre mola. También están las armas cuerpo a cuerpo, que permiten hacer combos de tres movimientos, y aplican efectos como, por ejemplo, desmenerar a un enemigo. O los estados, por ejemplo, si disparamos a un enemigo en la cabeza, lo podríamos aturdir o cegar, sin dejar de lado tampoco las poderosas habilidades de nuestros acompañantes. Pero el gameplay, es decir, la sensación que transmiten las armas al dispararlas, no ha evolucionado. Es prácticamente idéntico a los follows de la pasada generación. Había excepciones, como una contundente escopeta que encontramos casi al final de nuestra demo, o la potente ametralladora. Eso sí, también es verdad que no pudimos probar las armas más locas, como esa pistola que hemos visto en los trailers y que puede empequeñecer a los enemigos. Quizás sabiendo de que el combate no es lo que más iba a gustar a los jugadores, han incluido un sistema de segilo sencillote, pero funcional para evitar luchar con los enemigos cuando tengamos un estado de salud complicado o directamente no nos apetezca ponernos a combatir. Entonces, ¿es The Outer Worlds el sucesor de Fallout New Vegas? Sinceramente, con un par de horas de juego no podemos decirlo. Sí sabemos que es un proyecto de una escala menor, con concesiones aquí y allá para centrarse en lo realmente importante, el roleo, el sistema de diálogos, el tener mil maneras de cumplir una misión o progresar en el juego, la creación de un universo interesante, gracioso y ácido. Y esto, si el resto del juego se mantiene a este nivel, lo han conseguido con creces. Será el 25 de octubre cuando podamos averiguarlo de primera mano, en PlayStation 4, en PC y en Xbox One. De hecho, en esta dos últimas plataformas estará disponible en Game Pass desde el día de lanzamiento. Y además, esta misma semana se ha anunciado que el juego saldrá un poquito más adelante, no sabemos cuándo, en Nintendo Switch. Y ya sabéis cómo va YouTube. A todo el equipo que formamos Vandal nos viene genial si le dais un like a este vídeo. Y mejor aún, si os suscribís para ver nuestro análisis, gameplay, reportajes y partidas en directo. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.